... Vamos a presentar al jefe del área de investigación periodística de Radio Nacional, también premio a Walsh 2017 por la Universidad de Periodismo de La Plata, Juan Alonso, quien nos va a brindar un informe sobre el espionaje ilegal y las consecuencias para la democracia. La Liga Argentina por los Derechos Humanos La verdad es que es nuestro interés hablar sobre este tema que hoy tratamos de profundizar en el programa y bueno, hablamos de limpiar los sótanos de la inteligencia, un poco se trata de eso, ¿no? Hay varias causas que tienen a la EFI Macrista y se los ve preocupados, ¿no? En estas semanas en donde se está develando el espionaje a los familiares de Lara San Juan, a los del pesquero, a, bueno, todo lo que ya venimos viendo en el juzgado de Dolores, en Lomas de Zamora. ¿Sabes qué? La Liga es querellante también ahí en el juzgado de Lomas de Zamora por las causas de espionaje. Sí, entonces son todos hechos sumamente graves. Hay tres causas principalmente que están en, digamos, que están en pleno desarrollo. La que bien mencionabas del espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino Lara San Juan, que fue una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Camaña, que tiene curso en el juzgado federal de Mar del Plata. Esa por un lado. Después está muy avanzada la causa que instruye el juez Alejo Ramos Padilla en el juzgado federal de Dolores, donde ayer fue, digamos, esta semana fue citado a indagatoria Gustavo Arnivas, el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia durante el matrismo. Se negó a declarar, pero tuvo que depositar la caución de 20 millones de pesos que le requirió el juez y pidió una serie de medidas procesales, como la resolución de Arnivas Padilla consta de más o menos 400 páginas, a diferencia de la Corte, se trata de un juez que cuando escribe fundamenta sus determinaciones, como esa resolución donde llama indagatoria a Rivas y a Macralani, a Silvia Macralani, la segunda en línea después de Rivas, en la gestión de la AFI Macrista, y a la vez procesa a Pablo Pinamonti, ex jefe del proyecto AMBA de la AFI, la apertura de seis bases de inteligencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en aquel momento, en el año 17, con el acuerdo de la ex gobernadora Vidal. Bueno, ahí en la causa de los valores están muy complicados, tanto Arribas como Macralani. Macralani el miércoles estuvo declarando, o se presentó en Dolores, seguramente con la misma línea de defensa de Arribas. Hecho aparte, significa lo de Loma de Zamora, porque las defensas de estos dos importantes exfuncionarios matristas objetaron la competencia, eso se dirimió en la Cámara Federal de La Plata, que confirmó la competencia del juez Agujé para juzgar a Rivas y a Macralani. Y Arribas había pedido viajar a Brasil, donde continuó a domicilio, y además tiene ciudadanía brasileña, con la excusa de poder ver a su familia, en una especie de reunificación familiar, lo definió de esa manera, entre comillas. Lo que sostuvo la Cámara de Apelaciones de La Plata es que no es así, no estuvo de acuerdo con la posición de Arribas, dijeron que hay peligro de fuga y entorparcimiento del proceso penal, con lo cual Arribas no va a poder salir del país, y va a tener que declarar, luego de declarar en Dolores, o representarse en Dolores como se presentó a comienzos de esta semana, ahora a comienzos de octubre tiene que declarar ante la Fiscalía Federal de Loma de Zamora, donde está imputado de violar la ley de inteligencia, la Constitución Nacional, en hechos gravísimos de inteligencia legal. Este es un resumen más o menos sucinto de lo que sucede en relación a las causas de inteligencia ilegal. Donde aparece la figura del ex presidente Macri, muy remarcada, y todo indicaría que luego de las interatorias de Arribas y Macri Alani, los jueces podrían quitar a Macri eventualmente, porque Macri era el jefe directo de la A. Y esto lo explicás muy bien en una nota que publicaste en nuestras voces, con el título Lo que el odio esconde, espionaje ilegal de Macri, ¿no? Sí, yo ahí desarrollo, pero vos viste que la Argentina es como un volcán en permanente erupción. Tremendo. Sobre todo con, digamos, lo que se nota claramente es que hay un sector muy poderoso de la oposición, los medios comerciales dominantes, y la Casta Judicial o el Partido Judicial y sus respectivas mesas judiciales, digamos, esa nota yo la publiqué el lunes, la escribí el domingo, el lunes pasado, se ha publicado en nuestras voces, pero ahora el escenario va variando porque se produce a mitad de semana la decisión de la Corte, ya salimos del tema de escenaje, sino que hablamos de la polémica por los jueces Bruglia, Gartuzzi y Castelli, entonces la Corte, en toda una decisión política, más allá de lo jurídico, abre el presalto y cuestiona el poder del Senado y el Executivo directamente. Hay un claro posicionamiento político. Llamativamente, o no tanto, la Sala 3 de la Casación Penal confirma el procesamiento de la Vicepresidenta de la Nación en la causa llamada Cuaderno, entre comillas, por una supuesta carterización de la obra pública. Es decir, que dos ataques furibundos contra el Ejecutivo, no solamente en el caso de Brattuzzi, Castelli y Bruglia, en la decisión del Ejecutivo a través del Presidente de la República, con Valida, la doctora por el Senado, sino que ahora también el ataque está dirigido desde siempre, desde hace 10 meses, a la Vicepresidenta de la Nación. Lo loco de esto es que la Casación dice que hubo caracterización de la obra pública, pero los jueces Sirursun y el propio Bruglia dijeron que Edu Hovnes, Arabia Frías, Iguazel, Dietrich, todos ellos no habrían participado en ningún ilícito, cosa que sí dijo el juez Canicoa Corral antes de jubilarse, que los procesó y los embargó, y les quitó los pasaportes, y les prohibió la salida del país por beneficiar al ex-presidente Macri con el enorme negocio de las autopistas, donde ganó alrededor de 750 millones de dólares. Entonces, y después vendió su parte. Entonces, por un lado tenemos a este partido judicial que dice que hubo caracterización entre comillas de la obra pública, y por otro, la misma casta dice que estos importantes funcionarios del matrismo no tuvieron nada que ver con los delitos que acabo de mencionar. Hay evidentemente una acción entre bambalinas y no tanto, y claramente significa un ataque al poder ejecutivo constante por parte del partido judicial. Recordamos que estamos en conversación con el periodista Juan Alonso. En estos días, una ex-agente, Dominique Lozaigue, confirma que visitó el centro de monitoreo por orden de el procesado por espionaje Alan Ruiz, ¿no? La causa está también en el jugado de Lomas de Zamora. O sea, una información está tapando la otra, y todo desde una gravedad inusitada. Sí, y ese centro de monitoreo, como bien saben ustedes, desde la Liga, estaba directamente relacionado con un acuerdo entre la AFI y el Servicio Penitenciario Federal. Es decir, que tenía doble vista desde la AFI y desde el Servicio Penitenciario Federal y su división de inteligencia, que operaba desde un barrio de la capital general, de la Cava. Es decir, así se hacían las visualizaciones, las escuchas y la persecución, la vulneración de los derechos elementales de defensa de los imputados que se reunían con sus respectivos abogados. Todo eso se desarrolló con la más absoluta impunidad por parte del Servicio Penitenciario Federal y la AFI. Todo esto también fue una parte de la causa de lo que hablábamos al comienzo de la investigación de la Justicia Federal de Lomas de Zamora, ¿no? A cargo del doctor Augé. En ese espionaje están dirigentes políticos, sociales, religiosos, periodistas y militantes que visitaban y citábamos a los presos políticos. El rol que tiene en este momento el fiscal Stornelli es algo increíble, porque sigue ahí en funciones y pareciera inamovible, ¿no? Claro, pero acá hay que interpretar alguna, digamos, estas decisiones presuntamente inocuas por parte de la casta judicial tienen una lectura política. Porque vos fijaste que una de las personas que habló en nombre de los tres jueces que acaba de avalar la Corte, otorgándoles el Persalton, fue el propio Stornelli, entrevistado por el Canal de la Nación. Claro. Y eso, claro, entonces Stornelli y Univolo, que es el cofiscal de la causa Cuadernos, tienen algunos problemitas, porque ellos no realizaron en soporte digital ni grabaron, al parecer, ninguno de los testimonios de los supuestos arrepentidos que declararon en la causa Cuadernos, que tiene varias divisiones. Por un lado, esta, que acaba de terminar, operar, diría yo, la sala 3 de la casación, confirmando el asesoramiento de la vicepresidenta de la Nación, que después, cuando esto pase a instancia oral, va a ser muy difícil sostenerlo, ¿no? Pero bueno, esa será motivo de otro debate. La causa del gas licuado y otras causas y otras denuncias anexas. Así es, Stornelli y Univolo, que es el cofiscal, operan directamente desde la asociación de fiscales, junto con Ple, Villar y otros fiscales, que yo mencioné en mi cuenta de Twitter en esta semana, para, de alguna manera, contar el detrás de escena. ¿Por qué? Porque no se llega a la Corte, digamos, la Corte no llega sola a la decisión que tomó con respecto a estos tres jueces, y hay una trama de operaciones mediáticas y judiciales detrás de todo esto. Y hay una serie de fiscales que quieren defender al fiscal interino eterno, Eduardo Casal, quieren impedir que asuma el procurador designado por el presidente, Daniel Raffeta, y a la vez quieren entronizar a Stornelli para que no quede firme su cocesamiento por parte del juez Alejo Ramos Padilla en la causa de Alexio, y que no quede involucrado por la carestía de pruebas en la causa cuaderno. Esa es la verdadera trama detrás de esta operación mediática y judicial. Clarísimo. Y es necesario armar propia agenda, porque estamos en desigualdad de condiciones, digamos, ante la corporación mediática. La Comisión Bicameral, que fiscaliza organismos y actividades de inteligencia, con su presidente es el diputado Leopoldo Moró, esta semana va a tratar el tema de el ARA San Juan, por ejemplo. Y hay un pedido, tengo entendido, de la interventora de la AFI, Cristina Camaño, para en plenario informar sobre el reordenamiento y saneamiento del organismo. Sí, es interesante lo que está realizando la Bicameral, digamos que ha aportado mucha claridad en estos meses, pero el escenario de guerra, y yo diría el desgolpe blando que están instalando desde el Poder Judicial, es sumamente llamativo y es lo que demarque. Me parece que hay que estar muy atentos a esta situación, porque lo que se está manifestando aquí es un relato en nombre de la libertad, la democracia, las instituciones y demás, que es muy parecido al desarrollado por Isaac Francisco Rojas y Eugenio Aramburu en el golpe de 55. Y después tiene una narrativa mediática, un tipo bien típico de gusanera caribeña, como se da en la derecha venezolana, donde personajes marginales, como en el caso de Woolrich, o en el caso de Carrió, también se erigen como paladines de la democracia, desconociendo el resultado de las elecciones donde el pueblo erigió claramente a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner para dirigir los destinos del país hace escasos diez meses. Sin embargo, yo lo que veo es un ataque feroz de la derecha en la Argentina al gobierno popular. Esto hay que decirlo, porque me parece que es básicamente el principal asunto para analizar en este momento. Y así mismo es muy importante el rol que tienen los organismos de derechos humanos, digamos, en este momento. Te agradezco enormemente por tu tiempo y tu trabajo en este sentido, ¿no? Para ligar mi amor. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo para todos y todas.